Queridos amigos de La Caminera, queridos Camilevers, que se llaman ahora nuestro fandom, ya es Camilevers. Sean ustedes, pues, bienvenidos. Ah, no, ya dimos la bienvenida, ¿no? Hace rato. Les vamos a presentar a nuestra invitada, mi querido Fergay, Fran. Ella es actriz, cantante, modelo... Ay, no, modelo no sé. Modelo no. Espérame, que a veces... Yo también lo tenía anotado. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news, modelo, entonces voy a regresar. Actriz, cantante, no modelo, compositora mexicana, es una de las artistas más importantes de la actualidad, y háganle como quieran, está Paulina Goto con nosotros. Gracias por la intro. Que aparece, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de estar con ustedes. No, pero espérate, o sea, tómate unos segundos y dinos cómo estás, realmente. Pues, estoy chido, estoy contenta de estar aquí. A ver, o sea, ¿todo bien o qué? Sí, ha sido un buen día, sí, la neta sí. ¿Qué desayunaste? Desayuné enchiladas. ¡Uy! ¡No, bueno, qué raro! ¡Ah, no, bueno! Pero bueno, vamos a entrar a la polémica. Muy buenas. ¿Verdes o rojas? Rojas. ¡Ay, de la vez! O sea, no, a ver, los chilaquiles me gustan verdes, pero las enchiladas las hago en mi casa, su casa. Gracias. Este, y la verdad, pues queda mejor la salsa rojita que la verde. O sea. A mí. O sea, tú cuando vas a pedir a que alguien te prepare, chilaquiles verdes. Pido verdes, pido verdes. Pero no confías en tu propia salsa verde. No, la neta no, queda más buena la roja en casa. Ahí está, en exclusiva, ahí está el primer baile. Paulina Goto no sabe hacer salsa verde. No, no, como que le falta picorcito. Oye, te estabas toqueando hace un momento en tu Instagram, todo por cuestión periodística. Claro, claro. Ay, 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 yo también, yo también. Yo también te toqueé. Y vi que estás en una época que a ti te gusta, la primavera. Sí, la neta sí. Sí, ¿no? Me gustó más el verano. ¿Ah, sí? Sí. Ok, top estaciones del año. Sí. Top estaciones del año, pero ustedes tienen que decir las cosas. Ok, ok. Yo soy una persona de calor, crecí en Tampico, Tamaulipas. Oh, qué chulada. Estoy acostumbrada al calor, en serio. Y avistamientos ovnis, supongo. También, sí, los ovnis son famosísimos y sí, nos protegen de los huracanes. Una resbaladilla también, pusieron nueva en una plaza, una resbaladilla grande. Ah, sí. Sí, la noticia, sí. Ah, esa no la conozco. Ah, güey, píste a tu tierra. Esa, esa, no la visito bastante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro, me encanta Tampico, se come delicioso. Ajá. Y me gusta mucho el calor y me gusta el sol, por eso mi época favorita del verano. Entonces, verano. Ok, verano. Entonces, número dos, primavera. Número dos, primavera, sí, sí. Y supongo que otoño e invierno. Claro. Sí, exacto, en ese orden, otoño y luego invierno. Soy muy friolenta. ¿Sí? Sí. O sea, eres que de pies fríos, así machindeaste para allá. De pies fríos y de manos frías. De hijas. Y de corazón. Ah, ese sí. Sí, sí, sí. No, ese no. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, porque aparte hiciste espacio en la cantidad enorme de proyectos que estás haciendo, pero estás poniéndole tu talento a una obra que está arraigada en el corazón de todos, esa historia que es Ghost, la sombra del amor. Sí, la verdad es que estoy feliz de estar en esta obra, tenía nueve años sin hacer teatro musical, un rato totote, y la verdad es que era algo que andaba buscando y que no se había dado, y pues en noviembre del año pasado estaba filmando una peli y me hablaron para hacer el casting, y la verdad es que me emocioné mucho de ser parte de esta historia, no sé si ustedes vieron la película original, que es un clásico, es una historia increíble, y bueno, la verdad es que la obra de teatro pues tiene muchísimo que ofrecer, vale muchísimo la pena, la música es increíble, tenemos un elenco padrísimo, y creo que después de dos años de pandemia, que no sé cómo les tocó vivir a ustedes, la experiencia. Tocamos fondo de nuestros vicios, claro. Sí, pues creo que, bueno, en mi caso creo que fue una época pues de pérdidas, de personas que importantes en mi vida, y creo que la manera en la que Ghost aborda el tema de la muerte, es muy esperanzadora, muy amorosa, y me gusta mucho poder salir como a contar esta historia, después de haber como vivido este proceso de duelo, que además es algo por lo que atraviesa el personaje de Molly, que es el personaje que interpreto, y siento que la gente se va muy contenta, porque está muy bien balancea la obra, no es puro drama, ¿no? Tiene también esta parte, el personaje de Oda May, lo hace Lorena de la Garza y lo hace espectacular. Es la Medium. Exactamente, es la Medium. ¿Medium o Medium? ¿Cómo se dice? Medium está bien dicho. Medium, sí. Medium, ¿no? Sí, sí, sí. Medium, Medium. ¿Tú qué talleres? Yo Medium. Yo soy Medium. Yo soy Medium. Sí. Yo soy Medium, güey. Medium, güey. Oye, creo que uno de los retos principales, me quedó Fran, Fer, de esta obra, de este personaje, Molly, era que se te viera bien ese corte de pelo, porque a casi a nadie se le ve bien ese corte de pelo, y quiero decirte que, según los críticos, eres de las que mejor se le ve bien ese corte de pelo a ti y a Roger González. Ah, muy bien, muy bien, gracias. Pues qué bueno. A mí me gustó mucho. ¿Sí? ¿Te gusta ese corte o no? A ver, la verdad es que no es un corte que creo que yo me haría en la vida real, ¿no? Pero, 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 pues está chido con la peluja, ¿no? Que lo puedo traer un rato y luego ya. Oye, y también en la película, digamos que en la película original hay una escena también que se le quedó o nos quedó en la mente a todos, yo creo que a todos los que tuvimos la oportunidad de verla, que es esta sensualidad en donde está ella, ¿no? Que es tu personaje haciendo una figura con cerámica. Sí, así es. Y está también el personaje en ese entonces de Patrick Swayze. Sí, exacto. Y este, y en este, en este caso, en una obra de teatro, ¿cómo llevan a cabo esta, esta escena? Porque sin duda yo me imagino que tiene que estar ahí. Sí. Está ahí. Ay, qué suerte. Está ahí y está muy buena. La tienen que ver. Sí, claro. O sea, porque yo he escuchado que, que, que le echan mucho, perdón por la palabra, le echan muchos huevos a la producción, es decir, hay muchísimas personas y que cambian de escenario muchísimo. Sí. Entonces, ya me imagino la, y cuando acaban, venden la cerámica. Cuando acaban, venden la cerámica. No, fíjate que en, en eso de la cerámica sí no he triunfado, me metí a clases de cerámica, pues, para aprender cómo, sí, cómo darle forma o que se viera como con más verdad lo que estaba haciendo, ¿no? Así, no, nada más agarrando. O sea, o sea, tienen, tienen un torno de cerámica en escena. Sí, ajá, exacto. Guau. Hice una macetita, este, bastante, bastante pinchona. Pero, pero ya sé cómo hacerlo. Entonces, es uno por cada vez que haces la obra de teatro, es una escena de esas, entonces se utiliza esa parte de la cerámica, haces y la, y ya queda ahí. No, eso, eso es, es invento del capi, no andamos vendiendo ninguna cerámica. No, 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 yo sé, no, yo sé que no, pero. Pero existe, ¿no? La pieza. Ajá, o sea, la pieza está en cada escena, en cada obra de teatro estales. Pero se recicla, se recicla. No es como que en cada escena vuelven a ser otra pieza. No, no, se vuelve a mojar y ya. Ah, ok. Nadie creía que era como, ya para donarlos a los Soumaya, ¿no? Sí, ya, ajá, sí. Estaría, es buena idea, pero no, este, no, pues zapatero a su zapato. Yo, actuar. Sí, ok, entonces aquí, esculpe cerámica también lo tacho. No, me pueden presentar como no escultora. No escultora, no modelo, no escultora. No modelo, no escultora. Pero obviamente cuando te plantearon el proyecto, esta escena se te vino a la mente, ¿no? Sí, pues es una escena súper icónica, la verdad es que sí, creo que es una de las favoritas. Y justo ayer estaba platicando con Lolo, una amiga que me acompaña muchísimo al teatro, y ha tenido oportunidad de, aquí anda, que me ha tenido oportunidad de sentarse entre el público y escuchar los comentarios. Y es una de las, pues de las escenas que más gustan y que más sorprenden. Es que no les voy a spoilear, pero tenemos muchos trucos como ahí de magia. Sí, la neta sí, y en esa escena en particular, este, pues se pone chido. Qué rico, guau. Porque aparte es una escena que junta la melancolía del ser que no está ahí con la sensualidad de la protagonista que se imagina que está ahí, y entonces juntos hacen un carrón fálico. Y sí, un poco. Sí, de hecho sí, ¿no? O sea, ¿cuándo está esta, todos los, déjame ver, aquí dice? Estamos los viernes, sábados y domingos, en el Teatro San Rafael. Qué chulada, hay que ir los tres, güey. Estamos. Pero sin parejas, nomás los tres agarrados de la mano, marihuanísimos. Normal, entonces. Y nuestro instructor de cerámica. Ah, qué rico. ¿Y su instructor de cerámica, para qué? Sí, para comentar ahí. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal aprendió la técnica, Paulina? Muy bien. Oye, perdón que te pregunte eso así, de forma terrepentina, pero para ti, ¿qué hay después de la vida? O sea, después de ver este... Sí. ¿Qué hay? Fíjate, yo así me gusta. Echar es madre, pum, de repente una pregunta fuerte. Pues, yo sí creo que hay algo más. O sea, sí creo en la vida después de la muerte. Creo que la muerte es un cambio. Y de hecho, esta obra de alguna forma me ha hecho, pues, darme cuenta que las personas que a lo mejor ya no están así físicamente, pues, siento que sí están, que nos acompañan. Yo creo que para mí no fue casualidad que Ghost llegara a mi vida. Creo que fue un regalo que me dieron mi papá y mi abuelo. Y creo que me trajeron de la manita hasta acá y que me están acompañando. Y hay una frase que me gusta mucho de la obra que dice que el amor siempre te lo llevas contigo. Y creo que las cosas que sembramos, las cosas que hacemos, la gente que conocemos y el amor que damos siempre se queda y siempre está. Ahí está. Qué increíble, la verdad. Porque de repente es muy simple andar por la vida ahí, como que no pasa nada, no hay más allá, no hay consecuencias de nada, que está de moda hoy en día no creer en nada y no... Es muy personal, está bien, ¿no? Yo creo que cada quien... La verdad no es algo también que a lo mejor yo me había preguntado mucho, que me había planteado, pero pues sí, la vida creo que también y las cosas que a uno le pasan, pues de repente te hace como voltear a ver ciertos aspectos y lo que estamos haciendo. Y bueno, como te platicaba, en la pandemia mi papá y mi abuelito trascendieron. Y sí, me hicieron valorar muchas cosas y preguntarme mucho. Y ahora he estado leyendo muchísimo, pues sí, como qué pasa después, qué pasa cuando nos morimos. Y es algo que luego hay mucho tabú, como que no se habla. Siento que a gente hasta a lo mejor le incomoda hablar del tema. Pero pues ahora sí que es igual que como nacemos, nos vamos a morir. Y para mí ha sido chido, pues sí, preguntármelo y saber más. Y bueno, eso. Y compartir el mensaje. Sí, oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera has sentido que en este caso tu papá y tu abuelo se han manifestado contigo, si bien no están en presencia física, los que pasamos por este tipo de situaciones sabemos que están en presencia, pero de otra manera. Yo tengo experiencias muy personales también en el caso de mi papá que se ha manifestado en ciertas circunstancias que yo no lo puedo creer. En tu caso, ¿lo has sentido también de alguna manera así que has dicho, wow, es que mi papá está ahorita justo en este momento conmigo? Sí, 100%, pues y de muchas maneras y cada vez entre más como yo creo que es como que cada vez estoy más abierta al tema, más señales veo. Pero una de ellas, por ejemplo, el día que mi papá se murió, estábamos en Tampico y había, mi abuela tiene un departamentito en la playa y que era uno de los lugares favoritos de mi papá. Y entonces pues nos fuimos mi mamá, mi hermano y yo en la noche a pasar la noche ahí y se metió una libélula al departamento. Y todos estaban, nadie entendió, o sea, como que algo a lo que no le pusimos mucha atención y todos tratando de sacar la libélula y tal. Y luego unos meses después regresé a Tampico, a la misma playa, al mismo lugar, a grabar un video de una canción que le hice a mi papá, que se llama Siempre Contigo. Y le pedía a Lolo que me tomara una foto en unas piedras. Y entonces salía una libélula aquí, en una, en otra, acá, tal. Y entonces empezaron a aparecerse libélulas en mi vida en ciertos momentos que yo dije, es mi papá, o sea, es mi papá que está aquí y se está como manifestando de alguna forma, ¿no? Y bueno, así muchas, no sé, que de repente voy caminando en la calle y escucho una canción que era como especial para nosotros, no sé, muchas cosas. Van a decir que estoy bien loca. Se me prenden las luces del departamento, de repente, de verdad, sí. Pero es que no estás loca, es muy, mucha gente que nos está escuchando ha sufrido pérdidas fuertes y lo ve todo el tiempo y lo vive todo el tiempo. O sea que, al contrario, estás más acompañada que nunca por mucha gente. Esta plática tornó un giro muy bonito, mi querido Fran. En efecto. Pero hay que poner música. Claro, música muy bonita también. Música bonita también, para no acabar con este mood. Y regresamos con más preguntas súper trascendentales. Ah, ya regresamos a la música. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Ah, es verdad. Prepárate. Estoy lista. Prepárate. Es 100% real, no fake. Completamente verídico este cofre que tengo frente a mí, con preguntas, pues no sé si verídicas, porque francamente no conocemos nosotros el contenido de estos papelitos. Nada más para recordarle a todo México, Paulina Goto está con nosotros en la cabina, en la cabina, echando buen gotorreo. Y la primera pregunta que dice este misterioso cofre es, Paulina Goto, ¿se considera fresa? Wow. Órale. Buena pregunta esa, mi Frank. Sí, sí, sí. Incisivo. Incisivo ese cofre. Incisivo ahí, poniendo los puntos sobre las ies. No sé, pues... Ay, o sea... Ah, ahí está. Ahí está. O sea, ¿qué te digo? No, no sé. Pues, a veces sí y a veces no. Claro. Soy de Tampico. Tampico también de fresas, ¿cómo no? Tampico está súper chido y está súper chulo. ¿Sabes qué pasa? Y también tienes... No sé, ¿qué es fresa? Defíneme fresa, güey. O sea, fresa es... A ver, enséñame tus codos. Es, por ejemplo... Sí me pongo cremita. Ah, no, bueno, ahí está. No, pues sí. Saliste en el video ese donde dices, vendí seis departamentos en dos meses. No, no. Ok, entonces no era más fresa. Te vamos a hacer preguntas. ¿Sabes qué son los salchipulpos? No. ¡Ay, toma! ¿Alguna vez has probado la licuachela? No. Ahí está. No. No, pues no. No, pues no, dices. No, pues no. ¿Te has pintado el pelo como balayash? Sí. Todo está coincidiendo. Ay, güey, pero estás preguntando por las cosas bien cliché. Bueno, tienes tendencias fresas, no eres fresa. Exacto. Estoy en el espectro. Un poquito de todo. Exacto. Hablando de Tampico, no está valorado. Debería, debería explotar más Tampico. Está bien bonito. Sí. Y las playas están ahí. Debería, debería ser un desmadre Tampico como otras playas. Pero sí se hace, ¿eh? Sí, puede ser más, ¿no? Bueno, no, está bien. Luego tiene mucha basura. Yo, déjame mi Tampico así. Olvídalo, olvídalo. No vayan. No, sí, vayan, vayan. Muy bien. Ay, hace rato escuché que venías con Lolo. Ajá. Es la de la guitarra, no se crean. Es la de la guitarra, ya no podía, no podía más con ese estúpido chiste. Perdón, lo saqué. ¿Se tuvo malo? ¿Lolo? Siempre le preguntan. Dijo que estuvo muy bueno. Ahí está ese remate musical. Ok, la pregunta del cofre. Paulina, esta es la que va a sacar acá el chisme, ¿eh? El bite. Agárrate. Más que la pregunta de si es fresa, ¿eh? No, esa no. Nada va a superar a esa. ¿Regresarías con algún exnovio? Eh, no. Ok. Ok. No sacó tanto bite como esperamos. Bueno, esperemos la que sigue, sí. Va ganando la de la presa, ¿eh? Va ganando la de la presa. No, ya, los exnovios está bien que se queden exnovios. Siguiente pregunta. Pero si tuvieras que regresar. ¿Con cuál regresarías? Híjole. Vamos a ver. Dice. Ay, no. Ahí voy, ¿eh? Porque los tengo que filtrar. Es más, yo me puse a pensar. ¿Qué te pusiste a pensar? ¿Si regresarías con algún exnovio? No, pero no. Sí, pero no. La neta me. Ahí le seguimos rascando, Fran. Al pie de la nota. Al pie de la nota. ¿En algún momento de tu vida o de tu carrera le has dado demasiado importancia a la forma en que te ves? Sí, claro. Que tú dices, me mamé. Sí, claro. Sí, cien por ciento. O sea, como preocuparme sobre mi aspecto físico. No, cien por ciento. Pues sí, híjole. Sí. O sea, pero llegaste a un punto que dices, ya, me estoy pasando, debo relajarme. No, ¿sabes qué? Pues supongo que uno nunca sabe cómo va a ser la cosa, ¿no? Cuando decide dedicarse a esto. Me gusta esa frase. Bueno, y a mis 18 años que empecé a trabajar, pues sí, de pronto, sin pedirle su opinión a la gente, mucha gente opinó sobre mí, sobre cómo me veía, que si estaba flaca, que si estaba gorda, que si estaba dientona, que si muchas cosas, que la verdad, pues sí me afectaron y me importaban mucho en ese momento de mi vida. Este, y sí, después ya dije, ¿cómo dijiste? Ok, ¿cómo? Me, me. Me mamé. Me mamé. Me mamé con mis preocupaciones. Pues sí, este, y sí, ya, digo, no te voy a decir que ya no me importa lo que opinan los demás para nada, pero sí creo que es como un tema que cada vez me importa menos y que cada vez me siento más segura de quién soy y que eso es lo más importante. Oye, nada más para complementar esto, esa etapa de tu, ese momento en que te importaba demasiado y escuchabas opiniones no pedidas de los demás, ¿tenía que ver con la etapa de la carrera que estabas viviendo o con la etapa de la vida de una mujer? O sea, hay una, o sea, me refiero a que, será, es que todos en cierta etapa de juventud nos estamos nutriéndonos. Descubriendo quién eres, ¿no? Como, pues sí, yo creo que fue un mix de las dos, o sea, estaba descubriendo un poco quién era y además no me, no era una etapa de mi vida en la que yo me sentía muy segura de mí misma en muchos aspectos. Estaba feliz porque me acababan de dar mi primera oportunidad como actriz, pero a la vez no me sentía actriz. Era mi primera oportunidad trabajando, entonces estaba descubriendo muchas cosas y obviamente el tema de que la gente opinara, pues sobre mi trabajo, pero no solo sobre mi trabajo, sino sobre cómo me veía. Claro. Si era algo que, pues que, que me pesaba en ese momento. Ok, ok, ok. Ahí está. Bueno. Te voy a llamar ya la terapia, en vez de la caminera. En vez de la caminera. No, pues está bien. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Yo ahorita, por ejemplo, estoy inseguro yo de mi físico. No, hombre, tranqui. Sientes que, siento que estoy jodido. Estás en tu mejor momento. Gracias. Sí, la neta sí. La neta sí. Sí. La neta sí. Me voy a cortar el pelo como, como la protagonista de Ghost, como Molly. A ver, a ver, a ver. Sí, yo creo que te va a quedar muy bien. No tengo ni pelo. Déjaselo crecer. Tenemos una pregunta más. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el teatro? Ay, la gente. O sea, me gusta el teatro porque es en vivo. Y tenía mucho tiempo sin tener como ese contacto. Hay mucha adrenalina porque como no hay corte, no puedes repetir. Pues sí, hasta creo que cuando algo no está saliendo bien. No sé, el otro ya nos pasó. Bueno, no lo voy a decir aquí porque no voy a aventanear a mi obra. Ay, pero se nos aguagó el barro. Claro. Sí, el otro día tuvimos un pequeño percance y esto es padre porque te obliga como a ser flexible y hay como todo ese rush de cómo lo resuelvo, de qué hago. Sí, que le echas más agua y sí. Ay, ya quedó aguada la mezcla. No, güey, no fue con el barro en específico. Pero bueno, de pronto, pues obviamente... Pero alguien la embarró. Pues sí, en efecto. Guau, güey. Oye, Paulina, bueno, ya no hay mucho tiempo, pero sí es importante mencionar que aparte de esta obra, también acabas de sacar una nueva canción que se llama Té de Limón para Madre Solo Hay Dos, ¿correcto? Sí, bueno, en enero, arrancando el año, justo estrenamos la segunda temporada de Madre Solo Hay Dos, que ha sido un proyecto bien padre que he disfrutado muchísimo. Escogieron ese track para musicalizar la serie, que algo que me gusta mucho, está bien padre, es la parte de la música, la selección musical que están haciendo, la está haciendo Jimena Zariñana y ha hecho una selección padre como de puras mujeres, cantautoras latinoamericanas. Así que, pues, padre, se sintió chido que escogieran mi tema y bueno, pues ya salió Té de Limón. Ahí está. Qué chido, Pedro. Oye, no, qué honor tenerte aquí, la verdad. Ay, chicos. No modelo, no modelo, no escultora, no escultora. Wow, espectacular. Qué gozada. Qué gozada. Gracias por estar en la caminera, Pau. Gracias a ustedes, Oigan. Que, por cierto... O sea, siento que ya me alburearon ochenta veces o algo así. No, 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 esto no es guerra de chistes. Y yo... De hecho, tenemos un contador y está en cero. Cero, el contador de albure. Cero de albure. Ah, ¿meta? Oye... Yo caché uno. Uno, disculpa. El de la embarrada. Te pido una disculpa, Paulina. La verdad es que los locutores no entienden a nosotros la comunidad del cine. Colega, le dice ya. Oye, ¿por qué no hablamos de eso? Ah, claro. Es que tú saliste en una película con Paulina. Una película que injustamente fue ignorada por la academia. No. El año pasado. Pero fue una gran experiencia actuar contigo, de verdad. O sea, salen los dos en una escena. ¿Pudieran decirle escenas? No, me acuerdo bien. Algo más o menos. Ella quería empeñar el anillo. Ajá. Ajá. Y yo te digo de que, tipo, es que mi rock es de Croacia. Y tú me dices... Ok, yo digo, mija, no es de Croacia, mija. ¡Ajá! ¡Mistanto! ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Les tocó vivirlo! Sí. Bendecido. Ahí está. Oye, nos divertimos mucho. Sin duda. Estuvo... Se compara esa escena con la de la... La de Ghost. La del barro. La del barro. Y sin hacer batidillos, sí. Es madre. Ajá. Bueno, por una voto en la caminera. ¡Gracias! Gracias, chicos. No se pierdan Ghost. No se pierdan. Regresamos. Regresamos.